Hola, es domingo por la tarde, por fin ha salido el sol, desde hace bastantes días que estábamos cubiertos de nubes por aquí por Galicia y he aprovechado para montar por fin el remolque en la bici y simplemente os quiero enseñar cómo ha quedado. Vamos a separarnos un poquito más para que podáis ver el conjunto completo. Ahí está. De momento está cargado con botellas de agua vacías y en este momento estoy de camino a casa de Pablo para ver si enderezamos la rueda y a la vuelta voy a intentar pasar por una fuente que conozco por aquí cerquita y rellenar las botellas de agua completamente de agua de la fuente. Con esto conseguiré aproximadamente unos 25 kilos que son los que pesará el agua una vez estén llenas las botellas y ya podré empezar a experimentar las sensaciones que voy a sentir cuando el remolque vaya un poco más cargadito. En principio el montaje ha sido bastante sencillo y el seguro del lado derecho que creí que iba a darme la lata porque aparentemente venía defectuoso la verdad es que una vez puesto en esta posición en su posición definitiva ha cerrado bien se ha quedado enganchado en la posición de cerrado con lo cual creo que no tendré que hacerle nada. Otro problema que estoy teniendo es que el guardabarros trasero no tengo sitio para sujetarlo y de momento como veis está sujetado en plan provisional con unas bridas azules al transportín simplemente para que no se mueva y no de la lata. Por otra parte lo he atornillado temporalmente en el soporte del faro trasero mientras no puedo poner este faro pero todavía no tengo claro si este será su soporte definitivo. Y una cosa más, este guardabarros, no sé si veis estos puntitos, son los puntitos de electrificación. Realmente lleva una chapa metálica por aquí de abajo, lleva una, dos, tres, cuatro, cinco y llega la corriente por lo positivo y negativo por estos puntos y se le meterá la corriente si es que finalmente lo hago por aquí con lo cual nos ahorramos cables en toda la parte del guardabarros trasero. Y de momento nada más, el remolque parece que va bastante estable, de momento salta un poco pero claro, todavía no está cargado, todavía no tiene nada de peso con lo cual es bastante saltarín. Supongo que en el momento en el que esté cargado con bastante más peso se ceñirá más al suelo y la rueda amortiguará las vibraciones. La rueda acabo de pasar por una gasolinera, la acabo de hinchar, le he puesto tres kilos de presión y la verdad es que no sé con el peso que le voy a cargar si serán los adecuados o debería llevar algo más. De momento nada más, he aquí el resultado ya de la bici con remolque y un día soleada. ¡Hasta pronto! Bueno, esto es un vídeo demostrativo de cómo funciona el carrito. Ahora mismo está cargado con 40 kilos. ¿40 eran, no? No, 30. Ah, 30, vaya. A ver, a ver. Allá va. Así veis cómo va enganchado, va enganchado al cierre automático de la rueda trasera. Por un lado, y por el otro. También se aprecian los nuevos agujeros para el soporte de guardabarros. Sí, eso. Aquí, obra de Pablo. Eso. ¿Hiciste un boxing de esto? Sí. Ahí, sí. Está colgado en el blog. Qué coño. Está genial. Y aquí tenemos la bicicleta semi preparada. Sí. Aunque bueno, ya le falta poco. Cambiar las cubiertas. Y la rueda delantera. El dibujo delantero. Y el sistema de alimentación. Eso. El sistema de generación eléctrica autónoma. Sí. 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 Sí.